¡Ya! ¿Te gustó o no te gustó? Lo que viene te va a hacer bailar Para toda la gente que está separada de su pareja En esta cuarentena Pero disfruten esta canción Sobre amores ausentes Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me preguntan dónde fui a parar ¿Dónde está? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, 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 nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Un amor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez el color del final El final del final del final de la noche Me preguntan dónde fui a parar Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde está? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día Marcaron mis manos Y aflarcaron la flor Esa flor de mi vida De mi vida Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se va, no se olvida 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 Nada, nada, nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada, nada